Hola amigos, ¿cómo estamos? Bien. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Habéis hecho bien la caquita hoy? Mira, yo hago caquita de unicornio. Sí, caquita de unicornio. Mira, os voy a cantar la canción del coracao. Porque yo soy un pájaro africano. De África. Venga. Yo soy aquel negrito de la cicatrópica. Que cultivando coracao. Yo cantaba la canción. Así no es. Es el coracao, desayuno y merienda. Es el coracao, desayuno y merienda y de a... Coracao. Coracao. Pues así no es. Una canción. ¿Cómo es? Pues no. Te tenías haber tú entrenado un rato antes. ¿Eh? Te tenías haber entrenado tú un ratito antes. Y haber cantado en condiciones. No hago que canta las canciones como te da la gana. Eso no es así. Pues lo que hay, tío. ¿Tú qué pasa? Que no has hecho bien hoy bien la caquita, ¿no? Y lo tienes que pagar conmigo. Pues sí, lo has hecho bien. Pues yo me tiro peo. Peo de unicornio. ¿Está bien? Habla bien. Déjame. 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 Ya te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo. Ahí, ahí. Déjame. Bueno. Hasta pronto. ¿Ok? Y dale like. No se hay tan agarrado. Eh, venga. Hasta pronto. Hasta pronto.